Buenas tardes a todos, hemos visto una plenaria de la práctica profesional supervisada, en este caso la problemática de la alta dirección como es la alta dirección en la práctica, y ahora vamos a vivir muy brevemente en 20 segundos cómo ha sido la experiencia de esta práctica profesional supervisada. Adelante. Gracias al desarrollo de esta PPS tuve la posibilidad de oficiar de coach de un alto directivo y conocer un poco más sobre las problemáticas que el número uno debe afrontar al mando de una organización. Esta PPS me permitió adquirir conocimientos útiles que me posibilitaron crecer a nivel profesional. Javier Núñez, Visionaris, soy el fundador, fue una experiencia desafiante, pero me permitió ocupar un rol profesional de consultor aplicando una experiencia real y de poder aplicar todos los conocimientos aprendidos hasta el momento. Immanuel Briasco, Linkeap, CEO y cofundador. La PPS desarrollada fue una experiencia de gran valor, tanto individual como colectiva, para nuestra formación directiva, concientizándonos de todas las problemáticas y dificultades que afrontan los CEOs y por otro lado acercándonos al rol de consultor, que particularmente es donde apunto mi futuro profesional. Francisco Vigo, al mundo cumple el rol de CEO. La experiencia de esta práctica profesional me permitió vivenciar en primera persona cómo desarrollar una tarea de consultor y evidenciar más allá de la dimensión de las empresas y de las habilidades del CEO, cómo se presentan las problemáticas y desafíos que tienen que superar día a día. Francisco Serviño, Banco Comafi, director general de dicho banco. La práctica profesional me permitió conocer las problemáticas que enfrenta la alta dirección y adquirir experiencia en materia de consultoría, haciendo recomendaciones a las problemáticas identificadas. Horacio González, Weta Argentina, director regional. Esta práctica me permitió conocer de cerca el modelo de negocio de esta organización y también las problemáticas que enfrenta día a día Horacio para poder continuar con su negocio. Martín Fletchman, Megafonolab, CEO y fundador. Esta práctica profesional me generó mucho valor a nivel profesional, permitiéndome poner en rol del consultor y así brindarle recomendaciones a causa de las problemáticas en la alta dirección. Miguel Blanco, Swiss Medical Group, director general. La experiencia fue realmente productiva, adquirí muchos aprendizajes desde lo que fue la entrevista, la identificación de problemáticas y principalmente el debate que llevamos a cabo como equipo. Fue una práctica realmente muy importante para mi formación, especialmente por ponerme en los zapatos de un consultor. Fue una práctica realmente muy importante para mi formación, cuando quieran arrancar. Listo, después de Lucio, ¿quién sigue? Cuando Lucio solucione su micrófono, se vuelve a sumar a... Cuando finalicemos todos, te vuelves a sumar, Lucio. Bueno, sigo yo, Federico Calera, Kimberly Clark, vicepresidente. La experiencia me dejó una mirada integral de toda la compañía y un aprendizaje sobre los desafíos de la alta dirección, donde pude conocer con mayor profundidad los problemas que enfrenta el directivo de la organización, aplicando un pensamiento crítico y analítico. José Mario Rizos Rivas, Sally Science Grant Horton, socio director. Una experiencia muy linda que me permitió identificar las problemáticas que enfrenta un director en sus funciones y las oportunidades que puede tener en la organización y el vivir día a día. Gracias. Alejandro Cosentino, soy fundador de Afluenta. La práctica profesional me significó una gran experiencia y aprendizaje que me permitió conocer los desafíos, problemáticas y oportunidades que enfrenta la alta dirección, teniendo en cuenta los componentes de la organización, así como la influencia de los factores eternos. Asumiendo el rol de consultora y pudiendo aportar recomendaciones con criterio profesional. Gustavo Menicillo y Loyalty CEO fundador. Gran experiencia, de gran aprendizaje y feedback que me permitió adquirir mayor conocimiento y experiencia de lo que respecta al rol directivo y a partir de ahí entender un poco más lo que respecta a las problemáticas y cumplir el rol de consultor apuntando un poco más al perfil profesional. Gracias. Silvia Bula, IFF DuPont, presidente. La experiencia me permitió actuar como consultor por primera vez y realizar un diagnóstico para dar mis recomendaciones. Gracias. Sebastián Cadenas, INCRIS, el CEO y cofundador. La PPC me permitió identificar los grandes problemas en alta dirección, creando un diagnóstico y sugerir recomendaciones. Es un trabajo que nos acerca a experimentar una vez más la realidad. Bueno, me reintegro, perdón. Yo entrevisté a Jonathan Rivas, de Transportes Rivas y Compañía. Esta PPS me permitió ver como en un ambiente tan cambiante y competitivo como el actual y dinámico a su vez, es clave que quienes lideran sepan desenvolverse de la mejor manera ante los cambios en los escenarios y lo valioso de poder detectar las oportunidades donde los demás den amenazas. Nicolás Pepe, Sport Manager, CEO y cofundador. Y la experiencia fue muy nutritiva, me permitió poder identificar las problemáticas que tiene un CEO de forma diaria. Y estando en el rol de consultor, me permitió brindarle sugerencias y recomendaciones según mi punto de vista. Y todo eso fue una, o sea, me sumó muchas herramientas para mi crecimiento, tanto personal como profesional. Dan Ettenberg, Día Aerospace, cofundador y CEO. El trabajo lo tomé como un desafío, en donde ocupé mi rol de consultor, poniendo a prueba mi visión crítica, detectando las problemáticas y dar recomendaciones para ayudar al CEO en su labor. Gracias. Javier Suárez, CEO de Grupo Espaci. Esta experiencia me dejó, más que nada, poder tomar el rol de consultor e identificar problemáticas de una empresa que se encuentra en otro país y ver las similitudes que nosotros tenemos, que las empresas tienen acá en Argentina también. Gracias. Tuve la posibilidad de poder entrevistar a María Florencia Maza, gerente de Recursos Humanos en Capgemin y Sociedad Anónima. Esta EPS me dio la posibilidad de poder ponerme en el rol de un consultor, pudiendo comprender las problemáticas que tiene la alta dirección, oportunidades, y pudiendo hacer recomendaciones para la solución de las problemáticas mencionadas antes. Entrevisté a Juan Aironi, dueño de la organización LACA Giordana. La experiencia me permitió comprender la complejidad del rol directivo y la importancia de que estos, más allá del contexto inestable, vayan en búsqueda de nuevas oportunidades y desafíos. Sin duda, la experiencia contribuyó a nuevos aprendizajes y crecimiento, tanto a nivel personal como profesional. Federico Frankenberger, French Wine, dueño, una experiencia que me permitió comprender las oportunidades problemáticas y las buenas prácticas reales que tiene un miembro de la alta dirección y poder hacer recomendaciones con un rol de consultora. Bueno, yo entrevisté a María Alejandra Blandolini, presidenta de AVECOM, y la práctica profesional me brindó comprender con mayor profundidad las grandes dificultades y desafíos que lleva a cabo un director día a día en la alta dirección, y además fue una gran experiencia en la que agregó valor a la carrera. Luego de realizar la práctica profesional supervisada, en base a la entrevista realizada a Federico Martínez, quien se desempeña en Oracle como vicepresidente de servicios de ventas para Latinoamérica, para mí fue una gran experiencia en la cual logré, tomando el rol de consultora, poder reafirmar lo difícil, complejo y desafiante que es llevar a cabo un rol directivo hoy en día. Bueno, yo entrevisté a Marcelo Aducci, que es el socio gerente de Sanitarios Aducci, y puedo mencionar que fue una gran experiencia y un gran aprendizaje poder identificar las problemáticas en las que se encuentra Inmersunceo desde una mirada profesional y aplicando los primeros pasos en materia de coaching. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Sassali, director general de Tapanega S.A., y esta práctica fue muy importante porque me permitió poder desplegar mi capacidad de análisis y poder nutrir mi perfil profesional pudiendo identificar diferentes aspectos sobre la alta dirección. Yo entrevisté a Rick Rocha, vicepresidente comercial de BBVA Estados Unidos, y destaco de esta gran experiencia las ventajas de la virtualidad, ya que pude contactarme con una persona que está en otro país, en una organización igual a la que yo trabajo, entonces destaco las ventajas de las nuevas tecnologías y de la globalización. Bueno, Marmolería Cavatori, su dueño es Guillermo Idur, y lo que me dejó es que siempre tengo que tener una estrategia, y a medida que el entorno se va modificando, poder aplicar una nueva estrategia emergente para poder conseguir una sustentabilidad a largo plazo. Alejandro Alberto Cato, Carpenter Marchfax Argentina, ejerce la posición de CEO, una experiencia muy enriquecedora, en donde puede observar las distintas problemáticas que un CEO enfrenta en una organización multinacional, en este caso, y cómo sus decisiones se transforman en acciones concretas, a fin de poder, bueno, minimizar cualquier impacto de amenaza. ¿Quién seguiría después de Marce? Pablo Rial. ¿Listo? ¿Después de Pablo? Terminamos. Yo, perdón. Vanina Petit Grossi, Deloitte, gerente de proyecto. La experiencia me permitió ponerme en el rol de consultor, identificando la problemática a la que se enfrenta la alta dirección en el día a día. Eso me permitió entender la complejidad del rol directivo. Bueno, yo entrevisté a Juan Monti Montegardi, él es de UDU, el CEO. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora y muy interesante, donde pude analizar las problemáticas desarrollando un pensamiento crítico que me permite adquirir nuevas habilidades que van a servir mucho para mi crecimiento profesional. Jaime Díaz, PDA, CEO. Esta práctica me permitió la detección de problemáticas de alta dirección para formular sugerencias y recomendaciones para el fomento del desarrollo de capacidades directivas. Entrevisté a Juan Ignacio Fonelli, CEO de Positivo BGH. Para mí fue una experiencia enriquecedora, me acercó a la realidad que enfrentan los profesionales en los altos puestos de la dirección y me dio la posibilidad de entender y analizar su complejidad, potenciando mi mirada y el espíritu que he hecho. Entrevisté a Leandro Stolklass, director de contrataciones de la Municipalidad de Pinamar. Esta experiencia fue muy enriquecedora, me permitió conocer una parte del sector público y cómo se desempeña un alto directivo en esta función gubernamental. Yo entrevisté a Federico Rizzo, CEO de Beyond, que me permitió tener una experiencia muy interesante donde pude identificar las problemáticas de la alta dirección, desarrollando una mirada crítica y holística que me permite seguir creciendo como profesional. Yo entrevisté a Alejandro Pretola de PuntoPret, socio fundador y gerente general de la empresa. Esta experiencia fue muy gratificante porque me permitió conocer la problemática que enfrenta un gerente general desde su posición. Gracias. Pablo, ¿podés dar tu opinión? Sí, gracias, pero me cortó justo internet. Bueno, yo, Leandro Mori, director general de la empresa Chair Ingeniería Ambiental. La práctica profesional me resultó de gran utilidad para analizar e identificar las problemáticas que tiene el CEO frente a la empresa y tuve como reto personal y profesional ponerme en la piel de un rol de consultor para hacer recomendaciones que sean factibles de aplicar a la práctica. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Realmente es muy placentero y gratificante poder escuchar que todos vivieron una experiencia muy, muy linda, que han utilizado también las nuevas tecnologías y que realmente pese a atado a la problemática que vivimos hoy, han podido hacer una verdadera práctica profesional. Muchas, pero muchas gracias y felicitaciones a todos.